Buenos días chiquillos, nos encontramos acá en la comuna de San Ramón, más específicamente en la calle Independencia de la población La Bandera, donde como pudimos ver en la nota, los vecinos acá se encuentran indignados, ya no dan más con los malos dolores, insalubridad y ruido molesto que ocasionan los casi 40 perros que tiene el señor Iván Cuevas, con quien me encuentro acá al lado. Así que le vamos a preguntar directamente, ¿40 perros, señor Iván, es cierto? ¿40? ¿40? No, no, son un poco menos. He ubicado algunos, ya que salió un reportaje en otro canal de televisión, donde se dijeron bastante mentiras. En general yo no comercializo los perros. ¿Y para qué los tiene ahí? ¿Aló, perdón? ¿Para qué tiene los 40 perros ahí? Claro, porque parece que no los cuida, los colecciona, me pareciera. A ver, Salfate, creo. Dígame. Sí, por favor, ¿cuál es el día? Los saluda desde el estudio mañana. Claro, ¿cuál es el día? Buenos días a todos. Buenos días, maestro. Ese otro, somos mejores. Bueno, en general yo me digo lo que es exposición, es con lo que es exposición, es una belleza, lo cual, como dicen los vecinos, sí, hace 14, 15 años que tengo perros. Es mentira que los perros están todos los días en jaula, los perros salen tres veces en el día, lo cual, yo no los saco a la calle, no soy tan irresponsable de soltar a la calle que hay allí y que hagan sus necesidades por los patios. ¿Y para que quede claro? ¿Usted comercializa con los perros, negocia con ellos, no? No. No, no, no. A ver, en un momento dado, cuando tú cruzas para un perro de exposición, obviamente pueden salir dos, tres, cuatro, cinco, de los cuales te sirve uno o dos. Es un hobby, yo lo veo como hobby, la gente puede opinar lo que quiera, pero esos otros tres no los puedo sacrificar. Algunos se pueden regalar, otros se pueden intercambiar. Claro. Y algunos también se han vendido. ¿Y van? Porque también el costo, disculpen, el costo que tienen los perros es bastante grande, o sea, yo me gasto más de un sueldo ético, familiar, ¿qué dicen? Está bien, pero esa es tu decisión, cada una felicidad. ¿La consigue? ¿Comercaliza con ellos, no? ¿Negocia una especie de mediador para que se venden? No, hay mediadores, hay gente especializada que se dedica a eso, o sea, mayormente, yo no directamente puede ser que alguna vez he vendido algún cachorro. Claro, pero lo que te quiero preguntar, Iván... Pero así como dicen, de negocio... Perdón, te escucho, ahora sí te escucho bien. Ahí me escuchas bien, mira, lo que te quiero preguntar es ponernos en el caso de los vecinos que hicieron llegar esta denuncia a los medios de comunicación, en particular a mañaneros, que hablan de malos olores, de ruidos molestos. Yo me puedo imaginar lo que es vivir al lado de una casa con 40 perros, en un lugar restringido de espacio, y debe ser muy complicado ser vecino tuyo, Iván. ¿Cómo respondes a eso? A ver, Magdalena, te cuento súper simple el asunto. Aquí es un poco de envidia. ¿Envidia? Yo no vivo en la casa donde están los perros. ¿Ya? Es la casa de los perros. Ya, pero vivir al lado de los perros... Pero, espérate, tíate un poquito. Lamentablemente, los vecinos que más alegan son gente que vive en tres o cuatro familias en un mismo sitio. Yo también podría decir que eso es maltrato, porque vive tanta familia en un sitio. Debe ser por necesidad, se me ocurre, Nelson, ¿no? Bueno, por eso te digo. Se me ocurre. Pero, en general, lamentablemente, yo tengo la posibilidad de hacerlo. No tengo la posibilidad, como dice ellos, de comprarme una parcela, porque no... O sea, trabajo de las seis de la mañana hasta las doce de la noche... Pero, Iván, Iván... ...para generar mi vida y los de mis perros. Nadie cuestiona que tú tengas medios para comprar un sitio en los cuentos fantasios y te dediques... Pero, en general, lo que dicen de la inmundicia... ...más éticamente, pues, mis medios den para poder tener bien mis perros. ¿Tú tienes un permiso para tener tanto perro? ¿Es necesario tener un permiso? O cualquier persona puede tener 40 perros sin responder a un protocolo. No hay ninguna ley que te pueda prohibir tener perros. Oye, maestro, perdón, una pregunta. ¿Tú estás al día con las vacunas, con todo tipo de medicamentos? Tengo una... ¿Tienes todos los papeles en la casa? Tengo una tenera en la casa, tengo personas que peluquean mis perros. Los que hablaban de maltrato animal, escucha, también podemos hablar de qué es lo que es maltrato animal. Uy, Iván... Cortar en la uña un perro es un maltrato animal. Con todo cariño, Iván. La gente se queja porque... Hay mucha gente, Nelson, hay mucha gente que tiene animales y no los cuida. Iván tiene esos 40 perros en ese lugar. Al parecer tiene una sensibilidad importante con los animales, con los caninos. Pero, ¿qué sucede con ese espacio físico, Iván? Por lo que vemos en las imágenes, es súper chico. O sea, ¿cómo voy a sacar a 40 perros a dar vuelta ahí? Es realmente... Es estrecho. Es estrecho, o sea... No, no, a ver, no se salen, no salen los perros los 40 al tiro. No, o sea, para, no puede ser. No, no puede ser. Tengo razas que no pueden convivir con otras. Por ejemplo, lo que es el chiba inu, que es una raza preferida a mí. Sí, es japonés. Y la niña esta... ¿Cómo se llama la actriz que está... Paris Hilton, ¿no? La niña que estaba en el programa... Antonella Río. La Antonella Río tiene un chiba inu. Sí, es como el del perro Hachico, ese perro es. Sí, es una quita miniatura. Esos perros son alfa, no pueden competir con otros... Sí. No pueden compartir el ambiente con otros perros. ¿Y van? Solamente entre parejas. Sí, Iván, Iván, está impecable todo, pero ¿qué hacemos con los vecinos? Que ellos legítimamente, ellos legítimamente alegan, ellos legítimamente alegan ruidos molestos, insalubridad, malos honores. Y yo creo que, yo creo que es legítimo que tú, tal cual como lo dices, tengas perros, tal cual como tú lo dices, que los cuide, tal cual como tú lo dices, los alimente. Y tal cual como tú lo dices, los vacuna. Yo no tendría por qué ponerlo en duda a lo que tú estás diciendo. Pero sí recojo lo que alegan los vecinos, como tú, como vecino también, recoge este tipo de alegatos, sobre todo, como tú mismo reconociste, tú ahí no vives. Ahí viven los perros. ¿Por algo no vive ahí? ¿Quién me está hablando? Felipe Díaz. Felipe Díaz, ¿cómo te va? No es porque por algo no vive ahí. Yo me casé hace dos años. Yo siempre vivía a la casa, al lado de los perros. ¿Y a tu señora no le gustan los perros? No, le encantan. ¿Y por qué no vive ahora ahí? Conmigo, conmigo. Es por una cosa de espacio. Tampoco voy a ir con mi señora y con todos los perros. Sería más irresponsable. Iván, te quiero hacer una pregunta. Tú dijiste que no eran 40 perros. ¿Cuántos son los perros que actualmente tienen?